¡Gracias! ¡Simonio Stefina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mona Spina! ¡Ahora, gracias por el aplauso! ¡El segundo clasificado! ¡Fristoffa Schornier! ¡L'ultimo premio! ¡Di fornatto al Team Manager! ¡Dirk Bruegel! Y en el premio, que va a decir que el grupo ahora a foto de rito El vincitore de la jornada, Jeremy Valorio West El vincitore de la jornada, también en su podio el team manager El vincitore de la jornada, Antonio Gairoi El vincitore de la jornada, también en su podio el equipo italiano Steven Rosar Y en el premio, que se te vincitore de la jornada, también en su podio el club Que si quede bien ¡Gracias!